Yo soy Carlos Lange y pues ahí dice que soy artista y fotógrafo, a veces también soy diseñador gráfico, comunicólogo, hago de todo un poco, ¿no? Pero creo que una constante de mi vida es el viajar y creo que me considero un viajero profesional. Y algo que he aprendido de viajar tanto es esta idea de que muy probablemente el lugar en el que visites quizás nunca más vayas a regresar. Entonces, cada viaje siempre intento hacerlo muy especial. Hace aproximadamente como dos meses tuve la oportunidad de regresar a una de mis ciudades que era de mis mayores sueños conocer. Y pues estando ahí, estando en Tokio y estando entre todos estos edificios gigantes y toda esta gente que pasa y viene y este ruido y tantos coches, como que a veces nos sentimos abrumados, como que nos va ganando un poquito la ciudad y yo quería realmente hacer lo que ningún turista había hecho. Quería conocer, comer, hablar, escuchar. Y para eso, un día se me ocurrió sacar mi celular, abrir Instagram, escribirle a un fotógrafo y decirle, oye, enséame tus lugares favoritos de Tokio. Nos quedamos de ver en un lugar. El chavo, súper buena onda, me llevó a comer uno de los mejores ramens que he comido en toda mi vida. Y al final me dijo, vamos, te quiero enseñar otro lugar. Llegamos a un departamento, estaba cerrado, supuse era su departamento. Y metió la mano en el buzón, dije, va a checar si hay correo, y sacó un papelito. Luego lo metió por arriba de la puerta de cristal y lo dejó caer. Iba volando el papelito y se abrieron las puertas. Y dije, ok, no es su departamento. Y estamos haciendo algo bastante ilegal. Así que nos subimos, agarramos el elevador, me dijo, pégate aquí a la pared porque aquí hay unas cámaras de seguridad. Y yo, ok, justo creo que estoy cumpliendo mi propósito de hacer lo que ningún turista haría. Y estando arriba, llegamos a la cima del edificio, brincamos otro edificio, nos brincamos una barda. Y de repente, me cuesta mucho trabajo describir esta imagen, pero estábamos frente a la Torre de Tokio, que irónicamente es uno de los sitios turísticos más famosos de Japón. Pero, estando allá arriba, me di cuenta que estaba haciendo algo muy ilegal, pero había cumplido mi propósito. Y no saben lo difícil que fue contarle esta historia a mi abuelita. Porque a veces lo pasamos muy desapercibido, pero realmente esto era imposible hace 50 años. Le cuento la historia y me dice, oye, pero ¿cómo te movías? ¿Traías muchos mapas? No, abuelita, con mi celular. Oye, ¿y cómo conocías a la gente? ¿Hablas japonés? No, abuelita, con el celular tengo un traductor. Oye, ¿y cómo conociste a un fotógrafo que tuviera gustos tan parecidos a los tuyos? Abuelita, con el celular. Y se me hace súper irónico porque la foto que me tomó este fotógrafo, que se llama Coqui, me dice, oye, a ver, abre tu celular y que te ilumine la cara porque está muy oscura esta vista. Qué bonita coincidencia, ¿no? Pero realmente a veces se nos olvida que vivimos en una época digital increíble, ¿no? Y la llamo revolución digital porque pues tenemos a nuestro alcance, en nuestros celulares, en nuestras manos, tanta información, tanto poder, tanto conocimiento, ¿no? Que el otro día estaba en un supermercado y vi que un señor a mi costado estaba leyendo el periódico y estaba enterando una noticia que yo me enteré 24 horas antes por Twitter, ¿no? Dije, órale, qué curioso. Y digo también revolución porque ahora mi mamá se reveló y ya no tiene que esperar a la hora de Luis Miguel en el radio, ¿no? Ahora ella puede abrir Spotify y hacer la hora de Luis Miguel cuando ella quiere. Incluso puede hacer el día de Luis Miguel si ella quiere. No sé por qué haría eso, pero podría. Entonces, o qué tal la televisión, ¿no? La televisión pública que nos decía, ¿sabes qué? Tú siéntate y espérate a que sean las 7 de la noche y veas tu programa favorito. Y de repente llega Netflix y dice, no, siéntate a la hora que quieras, ve lo que quieras. Es más, si te gusta tanto tu serie, vela toda la noche hasta que salga el sol. Y esa es la revolución digital, ¿no? Donde podemos ver, consumir, hablar cuando queramos, donde queramos. Lo que sea que nos guste. Y esto por un lado, ¿no? O sea, la revolución digital no solo es consumir, sino también producir. Ahora todos los de aquí tenemos celular y podemos hacer un video, editarlo, grabarlo, compartirlo y llegar, darle la vuelta al mundo con un mensaje que tengamos que compartir. Digo, pero eso ya, todos lo saben, ¿no? Pero lo que yo quiero contarles hoy es que el 2017 fue el mejor año de mi vida. Literalmente fue el día, el año que conocí, que viajé, que conocí, que cumplí tantos sueños y la variable y lo increíble de ese año fue que fue el año que me tomé las redes sociales en serio. Un día, como tantos, me di cuenta que si tú compartes un mensaje, puede llegar a muchísimas personas, ¿no? Un día, como tantos, estaba, bueno, no como tantos, estaba en Nueva York y traí una chamarrita puesta que me regalaron. Iba caminando y me encontré con la Torre de Trump. Justo estaban las elecciones de Estados Unidos y vi que toda la gente estaba parada enfrente de la torre y pintaban dedo y le tomaban foto. Y yo no, yo me quise parar. Me paré enfrente de la torre y con mucho orgullo me paré enfrente de la oficina del señor Trump y le dije, México es a shit. México es a shit, coloquialmente, significa México es chingón. Y no está escrito en español porque todos aquí ya sabemos que México es muy chingón. Esta foto, que fue un pensamiento, que fue un sentimiento muy personal, se volvió un movimiento. Artistas se lo ponían en conciertos, personas así, de repente subían una foto en redes sociales de la bandera de México y me etiquetaban en ella. Uy, se me ponen la piel chinita todavía. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, yo solo compartía mis pensamientos, mis ideas, las cosas que tenía que decir y las personas llegaban. Me decían, oye, me encanta lo que haces, me gusta mucho tu filosofía de vida. Y poco a poco fueron siendo más y más y más y más seguidores. Cada vez eran más las campañas con las que colaboraba. Cada vez eran más lejos los viajes. Conocí el año pasado, a mis 29 años de edad, conocí Europa, conocí Asia, conocí África. Y todo fue por las redes sociales. Llegué y conocí personas increíbles que hoy en día son mis mejores amigos y son los mejores creadores de contenidos del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esta increíble herramienta se desvirtúa? Y el objetivo ya no es compartir, sino tener seguidores, tener likes, tener shares. Hace aproximadamente medio año, no sé cuándo será, espero que, me invitaron a un grupo de Instagram. En este grupo había una dinámica muy extraña donde había muchos creadores de contenido. Y todos ellos tenían muchísimos seguidores. Me metí a ver sus perfiles y dije, wow, este grupo es como para conocer creadores de contenido, para que nos conozcamos, para que platiquemos, para que colaboremos. Pero este grupo de Instagram, que se llama como Grupos de Autoayuda, ni me acuerdo, espero que nadie aquí conozca estos grupos, me di cuenta que la dinámica era bastante extraña. El chiste era que tú cuando posteas una foto, la compartes en ese grupo y todos tienen que ir, comentar y likear tu foto. Y este proceso, este grupo, me confundió mucho más el momento en el que una chava, que por ahí me ha enterado que no le caigo bien, me comentó mis fotos. Me decía, qué padres fotos, qué padres, no sé qué. Y dije, ¿cómo, ahora sí te caigo bien? Y el momento más extraño fue en el momento en el que yo tenía que escribirle. Dije, esto está muy mal. Me salí del grupo y no quise volver a saber más de él. O otro día que me llegó un correo y me dijeron, oye, estamos haciendo un giveaway y queremos regalar a alguien y va a haber una cadena de muchos creadores de contenido y tienes que pagar una enorme cantidad de dinero para estar en este grupo y vas a tener aproximadamente tantos seguidores. Y yo, con esa cantidad de dinero, puedo viajar a Timbuktu y tomar fotos increíbles y compartirlas con el mundo. O sea, ¿por qué te voy a andar pagando por tener likes, por tener más seguidores? Y es algo muy feo de esta época, porque hay muchas veces que se nos olvida que las audiencias más jóvenes son las que nos están viendo, las que nos llaman sus ídolos, las que están aprendiendo de nosotros. Digo, y eso por el lado de los consumidores, pero ¿qué tal todos nosotros aquí que tenemos un celular, que también somos usuarios? ¿Qué tal ese día que por fin vamos al concierto de nuestro artista, de nuestros sueños, y lo primero que hacemos en cuanto sale al escenario es sacar el celular y comenzar a grabarlo? O sea, ¿de qué beneficios goza la cámara de nuestro celular para verlo primero que nosotros? Y nosotros verlo a través de una pantalla. Pues mejor hay que verlo en YouTube y no pagar y no ir a faltar respeto a nuestro artista. Las cosas se están volteando bastante. Y eso es lo que más me duele de esta bonita época. Todo esto, toda esta confusión digital, yo caí en un punto muy delicado de mi vida cuando irónicamente había cumplido el mayor de mis sueños. Cuando era muy pequeño, mi papá me regaló un libro que narraba la historia de un viajero que termina en la isla de Sicilia, que es la isla más al sur de Italia. Y estando allá arriba, en la ciudad de mis sueños, en la isla de mis sueños, un día me desperté con una angustia impresionante porque dije, ¿qué voy a grabar hoy? ¿Qué voy a decir hoy? ¿Qué voy a fotografiar hoy? A veces me olvidaba comer. Decía, o busco dónde quedarme o me pongo a grabar. Y qué ironía que mientras cumplía el sueño, uno de mis mayores sueños, también estaba de alguna manera deprimido. Entonces, estando en Sicilia, dejé no grabar nada, no tomar ninguna foto, a pesar de que todos mis amigos me decían, graba todo, documenta todo, comparte todo. Entonces tenía estas voces en mi cabeza de, estoy desperdiciando mi viaje porque no estoy grabando. Dejé la cámara de lado, dejé el celular de lado y me puse a viajar. Renté un cochecito, le di la vuelta a la isla y me di cuenta de todas las cosas que me estaba perdiendo. Que ya no estaba escuchando, que ya no estaba observando, que ya no estaba viviendo los momentos, sino quizás documentándolos de una manera mucho más digital. Y fue en este punto, en Castellamar del Golfo, que me senté a un costado de la vista y justo en el punto en el que estaba yo podía ver a las personas que subían y cuando veían esta vista, en ese momento, que pierdes el aliento, que estás como analizando dónde estoy, qué es esto, no puedo creer, vi cómo casi automáticamente sacaban su celular y comenzaron a grabar. Y qué feo interrumpir semejante momento, o sea, momento de introspección, momento que te puede cambiar la vida. Lo interrumpes porque lo tienes que documentar. Fue en ese momento en el que me di cuenta que todos quieren ver y que ya nadie quiere sentir. Posteriormente, digo, evidentemente va a sonar que qué loco, ¿no?, escuchar todo esto de un creador de contenido, pero al regresar a México me di cuenta que algo tenía que cambiar, que no podía seguir de la misma manera, que necesitaba un recordatorio. Así que hice lo que cualquier chavo responsable haría, tatuarme las manos. Y me las tatué y de alguna manera es un recordatorio para que todos los días me acuerde que tengo que estar muy presente porque realmente estamos en una época donde las redes sociales nos están separando, no solo de nosotros, de todos los que están aquí, sino también de nosotros mismos. Pero nos están separando por el mal uso que les estamos dando porque son una herramienta impresionante. O sea, podemos alcanzar, compartir, aprender, conectar. Entonces, regresé, terminó mi viaje, me tatué como buen reguetonero, mis manos, y en una mano dice be, en la otra dice present, que se puede leer separado o unido. Y el objetivo de este tatuaje es que cada vez que agarro mi celular y me dé cuenta que me esté distanciando la persona que tengo de frente, o cada vez que esté tomando una foto a mi alimento y se esté enfriando, o sea, tengo que estar presente, tengo que vivir el momento, tengo que olerlo, escucharlo, analizarlo, y posteriormente compartirlo. O qué tal cuando agarro la cámara. Que me pasó muchas veces, estaba en Sicilia, iba caminando buscando la estética del momento, iba buscando fotos, iba buscando, ¡ay, está bonito! Dejé de vivir los momentos. Entonces ahora, cuando agarro la foto, me aseguro de que sea un momento lo que estoy capturando, y no una foto. Y al final, para que nunca se me olvide, que siempre tengo que enfocarme en mí, en ser una mejor persona, en compartir lo mejor que tengo que compartir, y ya, si después me da tiempo, compartirlo. Muchas gracias.